Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. La Ruta Mariscal Estigarría se encuentra desde esta mañana clausurada en un tramo, parcialmente, debido a las obras de pavimentación rígida en la zona donde va a funcionar el Metrobús. Por eso habilitaron nuevos desvíos que a continuación, enseguida, vamos a detallarles minuciosamente. Por lo pronto, los frentistas aseguran que ya registraron pérdidas cuantiosas y piden celeridad en los trabajos. Y la transitada Ruta 2 se encuentra clausurada desde la avenida del Agrónomo hasta la calle Albert Einstein. La verdad que es un caos para pasar, pero esto tenía que llegar luego. ¿En las calles qué está ahora? Está re mal, eso sí. Pero, ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantar y a ver si mejoramos. Y ese es el problema, demasiado tiempo. Uno sabe si a qué hora va a salir, ni si vos venís, pasa por ahí ya sin control, ya no tenés más horas. De esta forma, los conductores expresaban su molestia. Es que deben utilizar los nuevos desvíos durante al menos 30 días, mientras duren las obras de pavimentación rígida. Los comerciantes frentistas de Fernando de la Mora exigen celeridad ante las pérdidas económicas que registran. Sí, venimos a presentar una nota al intendente de apoyo también, porque la nota nuestra exige que se cumpla la ley. Una de ellas es la escala alternativa, que no existe en Fernando de la Mora. No fue señalizada, ellos vienen y rompen toda nuestra avenida, la gente entra en nuestra ciudad como si fuera no sé qué. Entonces no hay una educación, no hay un tránsito viable para todo esto que son este problema del Metrobús. Los vehículos que siguen el trayecto San Lorenzo-Asunción deberán desviar al llegar a Destacamento Casal, luego girar en Campovía y seguir por Capitán Rivas para retomar la ruta. Para utilizar el segundo tramo alternativo, se debe doblar en la calle Destacamento Casal hasta Guaporundí, seguir Capitán Rivas, girar en Río Ipané y tomar la calle San Carlos hasta la ruta. Del lado sur de Asunción a San Lorenzo, el desvío comienza sobre la avenida Pastora Céspedes. Luego se dobla en la calle 21 de septiembre. Se continúa por José Ortiz para retomar la avenida Abelino Martínez hasta del Agrónomo. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.